Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Avatel Televisión, nuestro magazine de cerca, donde hoy los vamos a hacer retroceder una semanita o así en el tiempo. El fin de semana pasado celebrábamos Halloween y en un lugar tan mágico como es el Museo Barón de Benifayó se celebraba un año más los relatos de terror. Los mejores actores de la región de Murcia se reunieron para leer fragmentos de una obra de Edgar Allan Poe, todo hoy organizado por María José Navarro desde San Pedro del Pinatar y con lo que hoy les vamos a deleitar a todos ustedes. Además, no va a faltar tiempo para la información con todas las noticias en cuanto a la incidencia COVID y otros temas de interés de la Vega Baja y del Mar Menor y también hoy vamos a darles pues esos consejos de nutrición que bueno más que nosotros nuestra dietista y nutricionista Nuria Martínez les trae pues con mucha asiduidad con nuestra sección detectives de supermercado así que gracias por estar con nosotros comenzamos ya les dejamos con esos relatos de terror en el Museo Barón de Benifayó Es cierto Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en lugar de embotarlos o destruirlos y mi oído era el más agudo de todos. Podía oír todo lo que se dice en el cielo y en la tierra. Muchas cosas hoy en el infierno. ¿Cómo iba a estar loco entonces? Escuchen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo, nunca me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo celeste y velado por una tela. Un ojo semejante al de un buitre. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Ya, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande como para meter la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada. De manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera pasar completamente la cabeza por la abertura hasta verlo tendido en su cama. Es que un loco hubiera tomado tantas precauciones. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¿Tan cautelosamente? Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre en voz cordial y preguntándole qué tal había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para haber sospechado que cada noche, justo a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a atenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. No, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido, muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito, que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo, pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero era todo en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que melaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Tac, 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 tac. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido, el latido crecía, cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido, lanzando un horrible alarido. Abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreía alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche. en momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con tanta tranquilidad pues ¿qué podía temer ahora? Allí a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido por lo que se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que se personaran en el lugar. Sonreí pues que tenía que temer. Dí la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña y ve a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndoles a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga mientras yo mismo con la audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentaronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y desee que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. sin duda debí de ponerme muy pálido pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. En pero el sonido aumentaba y ¿qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez con vehemencia pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran pero el sonido crecía continuamente. ¡Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la que me había sentado raspé con ella las tablas del suelo pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no me oyeran ¡Santo Dios! No claro que oían y que sospechaban sabían y se estaban burlando de mi horror sí así lo pensé entonces y así lo pienso hoy pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez escuchen más fuerte más fuerte más fuerte basta ya de fingir aullé confieso que lo maté levanten esos tablones ahí ahí donde está latiendo su horrible corazón que lo maté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El aforo estará limitado y se aplicarán todas las medidas de seguridad en cumplimiento de la normativa establecida para evitar posibles contagios por la COVID-19. El pase de cortometraje será a las 9 y media en la Casa de Cultura, como decimos, el próximo 20 de noviembre. Durante el mes de noviembre se celebrará en Almoradí el primer festival provincial de artes escénicas de otoño, con obras y actuaciones para todos. Una ocasión perfecta para trasladar a otros lugares y momentos y vivir días diferentes. Todo ello en streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Almoradí. Tendrán obras para niños, jóvenes, familias y también para adultos. Una oportunidad perfecta para disfrutar del teatro y con la seguridad de estar en la casa. Esta actividad viene subvencionada en su totalidad por la Diputación Provincial de Alicante. El Festival Provincial de Artes Escénicas llega a municipios de Alicante, entre ellos a Almoradí, para ayudar a reflotar el sector artístico provincial. Ya han comenzado las obras para el nuevo Parque Almanza de San Javier. Esta semana el alcalde José Miguel Lvengo y la concejala de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz, visitaban estas obras acompañados de los arquitectos del proyecto Pau Batalla y Miguel Martínez. Pau Batalla se mostraba satisfecho de este ritmo de las obras, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, y explicaba que junto con las demoliciones también se han comenzado con algunos trasplantes de plantas, que completarán con la plantación en las próximas semanas de al menos 200 nuevos ejemplares de pino, que aumentarán la masa arbórea del parque. La concejala de Servicios Públicos señalaba que todo el mobiliario y material aprovechable que se ha retirado del parque está siendo reubicado en otras zonas del municipio, como los juegos infantiles, alguna planta o una pérgola de estructura metálica, entre otros. El alcalde destacaba la buena marcha de las obras y la implicación tanto de la empresa constructora como de los arquitectos y el personal técnico municipal para que las obras se ejecuten en las mejores condiciones y puedan estar a disposición de los vecinos en la primavera-verano de 2022, como está previsto. La Concejalía de Juventud de San Pedro de Pinatar junto a la Higuera de la Poca Vergüenza convoca en el concurso de vídeos cortos Pinatactalk, con el objetivo de que los vecinos de la localidad muestren a través de la red social TikTok que la vergüenza no puede frenar el talento y que otra forma de ocio es posible. El concurso comienza el 6 de noviembre a las 8 de la tarde y será hasta el 6 de diciembre a las 12 de la noche de este 2020. Los participantes deberán incluir el subir vídeos cortos a su perfil de TikTok incluyendo los hashtag Juventud Pinatar y hashtag Pinatactalk además de enviar una copia por WhatsApp al teléfono 608-730-144. Los vídeos deberán tener una duración máxima de 15 segundos y serán de temática libre si bien quedarán prohibidos y serán vetados aquellos vídeos que la organización considere que contienen temática o lenguaje inadecuado o SOEF o aquellos que incurrieran de forma manifiesta o encubierta en cualquier acto reprobable o denunciable. Se premiará la originalidad, la creatividad y la elaboración de los vídeos. Los participantes optarán a tres premios de 50 euros para gastar en los comercios del municipio. El fallo del jurado se hará público el 11 de diciembre y la relación de ganadores será publicada en el perfil de Facebook e Instagram de la Concejalía de Juventud, que es Juventud Pinatar. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una alternativa de ocio diferente aprovechando las nuevas tecnologías y tendencias para que hagan más llevadero este periodo a los vecinos de la localidad. Les dejamos con los consejos que nos llegan desde los profesionales sanitarios de Rivera Salud que hoy nos dan unos consejos antes de comenzar un tratamiento de quimioterapia. Hará que toda la información que se te da, que es mucha en poco tiempo se asimile mejor y entre los dos lo entendáis mejor. Habitualmente siempre empezaremos con una analítica previa después pasarás a la consulta con un oncólogo donde él verá tanto tu estado general como el resultado de esa analítica. Si todo está correcto, pasarás de nuevo a hospital de día con el equipo de enfermería a ponerte tu tratamiento. Siempre en el primer día de tu día de quimio te vamos a dar un kit de bienvenida en el cual te daremos una guía informativa sobre tus efectos secundarios e información sobre tu tratamiento que te vendrá de utilidad. La duración de la quimioterapia depende. Los ciclos pueden durar entre una y seis horas y pueden ser semanales, quincenales o trisemanales. Eso te lo explicará todo tu oncólogo y nosotras también. Es importante evitar mirar internet. ¿Por qué? Porque en internet normalmente todo es muy generalizado y en estos casos cada paciente es un mundo y os puede confundir. Vuestras dudas, vuestros miedos, siempre consultarlo con el equipo de enfermería o con el oncólogo. Por supuesto, puedes traer música, un libro para leer, un ordenador, un iPad, lo que necesites para ese momento o simplemente hablar con tu acompañante. Puedes comer y beber durante el tratamiento, lo que tú puedas traer de casa o lo que nosotras te ofrezcamos. Y por supuesto y sobre todo, que nunca vas a estar solo, siempre te acompañaremos en este proceso de tu vida. Un programa más. Nuestra dietista y nutricionista Nuria Martínez llega con su sección detectives de supermercado para que conozcamos los productos que vemos a diario y ver si conviene o no conviene tenernos en nuestra nivela. Les dejamos con la sección de nutrición. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta sección detectives de supermercados. Soy Nuria Martínez, dietista y nutricionista. Y estoy aquí para poder ayudarte a encontrar productos que sean saludables o que conozcas aquellos que no son tan saludables como parezca, aunque están en el supermercado. El producto que he elegido esta semana ha sido el guacamole. Creo que es algo que, como un aperitivo o snack, pues a todos nos ha gustado y queremos conocer si realmente va a ser algo saludable o no tan saludable. La composición de este en concreto tenemos que decir que es una muy buena opción, que su valor nutritivo es de alta calidad y que tiene ingredientes que van a ser los necesarios para fabricar este ingrediente propio. Es verdad que contiene una pequeña cantidad de azúcar, pero bueno, no hay que alarmarse porque la cantidad en sí que tiene es muy pequeña. es totalmente irrelevante si contamos que llevamos una alimentación saludable y el estilo de vida saludable que al final siempre vamos buscando. No tenemos que alarmarnos porque aparezca esa parada de azúcar en los ingredientes. No contiene grasas añadidas que son muy importantes identificar ya que el aguacate va a ser un producto que de por sí, un alimento que va a ser graso y una vez que formamos ese guacamole no necesitamos añadirle otra grasa extra. Y por lo tanto, en cuanto a aditivos y demás, está bastante controlado y está una composición bastante buena. Os animo a todos a utilizar este tipo de picoteos cuando nos juntamos con amigos, cuando tenemos esas relaciones sociales y busca esos tentempies o esos aperitivos saludables que siempre vamos intentando encontrar o que estén presentes en esa mesa. La elaboración casera, por supuesto, siempre sería una opción estupenda, pero en cuanto a opción rápida le tenemos que dar ese apto porque es un muy buen producto que podemos utilizar sobre todo con la tranquilidad de conocer que la composición nutricional está bastante bien. Así que lo dejamos así y espero que la semana que viene busquemos otro producto y los guste también. ¡Hasta luego! Pues muchas gracias por estar un día más con nosotros. Está ya por delante nuestro fin de semana en el que les rogamos que siga las medidas de contención que sigan protegiéndose muchísimo para poder frenar en seco esta pandemia de COVID-19. Protéjanse mucho, mantengan la distancia de seguridad, cumplan las normas de las reuniones, no más de seis personas, utilicen la mascarilla, pero a pesar de todo esto disfruten muchísimo del fin de semana. Regresamos aquí en Abatel Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!